...en UCB Radio. 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 y no es lo que nosotros hemos mostrado desde que estamos dirigiendo. Entonces, ¿tengo que hacerme un mea culpa? Sí, yo me tengo que hacer un mea culpa. Los jugadores se tienen que hacer un mea culpa, exactamente lo mismo. Porque aquí no es solamente uno el responsable, aquí somos todos responsables del momento que está viviendo Wander y somos nosotros mismos los encargados de revertir esta situación. Y la última de mi parte, si bien es una decisión a nivel de club en todos sus estamentos, ¿cuál es la opinión del técnico, de usted, con respecto al caso Luis Larrio Valenzuela? Mañana se va a analizar su continuidad. Para mí los jugadores tienen que ser profesionales. Radio Portales, para mí los jugadores tienen que hacer lo que dicen. Para mí los jugadores tienen que, con todo lo que se habla, mostrarlo en cancha. Tengo que poner dedicación, pasión, entrega, sobre todo si digo querer tanto la institución. Y esto que se ha vivido en estas semanas y en otras oportunidades va en desmedro de la institución. No es que importe solamente un jugador. Aquí son todos importantes, pero cuando hay uno que no está en el carro de todo el equipo, ese jugador tiene que salir, tiene que salir. Porque aquí es carácter, es pasión, es amor por la profesión. Esta profesión se acaba. El jugador de fútbol tiene una fecha de término. Entonces, si no aprovechas el tiempo de ser jugador de fútbol, en la vida, después con la familia, después con hijos, después en un hogar, si cometen las mismas infracciones, las mismas faltas, ¿qué se espera de esa familia? Entonces, esta es una lección que Larry tiene que aprender, que es para su vida. No es solamente Larry el jugador de fútbol, sino que también Larry como persona. Porque esto no le puede pasar en su vida. Radio Portales. ¿Cómo estás Miguel? Alfonso Gómez, Radio Portales, Sintonía Verde. Mira, nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de estar frente a ti haciéndote preguntas que las elaboramos desde nuestra perspectiva, de lo que pensamos nosotros. Pero creo también que nosotros tenemos que alguna vez ser la voz de los sin voz y decir lo que la hinchada del socio piensa. Ante esta situación numérica, empírica, de los últimos 10 partidos, donde los cuales se han ganado dos, se han empatado uno y se han perdido ocho, ¿tú no piensas dar un paso costado a lo mejor? No, no me voy a entregar porque sé de mis capacidades, sé lo que soy capaz de hacer. Por eso tomé el desafío de venir a Wander en un momento complicado. Y conmigo van a estar los que realmente sientan la pasión por querer mejorar. Conmigo van a estar los que realmente sientan esa pasión por querer salir adelante y los que realmente quieren esta institución. Aguante. Lo mismo, muy cortito. Lo de Larry está decidido ya y si es que está decidido su salida, ¿están pensando en traer a otra persona más como refuerzo? Por lo menos conmigo no va a ser utilizado. Está ahora en manos de los dirigentes y si vemos la opción de traer a otro jugador, seguramente lo vamos a decidir rápido. Cooperativa, por allá. Hola Miguel, buenas tardes. Sobre lo del partido, pero yo le pregunto quizás por el marco general de lo que es la tabla. ¿Era una buena opción en estas dos últimas fechas de acercarse a los líderes? Si bien hay un grupo bien grande que tiene 27 puntos, no están tan lejos, pero aún así siento que en la interna, por parte del cuerpo técnico y jugador, se lamenta no poder llegar a ese grupo y mantenerse ahí, que son los malos resultados que se han dado. Exactamente, hay una situación que se está viviendo negativa en la institución y cuando hay remesones es cuando hay que sacar lo mejor de cada uno para revertir esta situación. Obligación, es una obligación. Porque aquí no solamente está en juego un resultado, tres puntos, aquí está en juego un objetivo colectivo, está en juego una institución, está en juego el futuro de muchos. Entonces, es momento de reaccionar, el momento de que este remesón efectivamente nos sirva por fin de experiencia y que no la dejemos pasar más, porque no solamente estos dos partidos la hemos dejado pasar. Durante el torneo hemos dejado pasar muchas oportunidades. Si ya estuvimos punteros en un momento, en la sexta fecha, y la dejamos pasar, no ha cambiado mucho el plantel. Entonces, es momento de que este remesón saque lo mejor de cada uno, porque en definitiva aquí hay mucho en juego, no solamente tres puntos, como te digo. Estamos muchachos, muchas gracias.